A partir de este momento, nos invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta... Buen provecho. Monitor de derechos humanos. Con el abogado penalista, Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador de este programa Monitor de Derechos Humanos. Estamos encantados de estar con ustedes. Seguramente hablaremos de los créditos. En la dirección general de la estación, está Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willi Xavarcaya. En la producción del programa, Carla Sons. En los controles, Gregorio González. En la conducción, Fernando Fernández, quien les habla. Este programa está en todas las plataformas digitales de RCR 750. RCR 750.com, RCR.tv, RCR 750. En YouTube, RCR 750. Tanto en Twitter como en Instagram. Recordar poner la arroba antes de esta mención. El Monitor de Derechos Humanos también tiene su cuenta en Twitter. Arroba DH Monitor, arroba FM, Guilón Bajo Fernández. Y las etiquetas, monitor de derechos humanos y observa atrocidades. En Instagram, estamos en arroba DH Monitor. Hoy, miércoles 30 de marzo del año 2022, contamos con la presencia de Carlos Luzberti. Carlos Luzberti es un distinguidísimo colega, abogado, egresado en la Universidad Católica Andrés Bello. Con diploma de estudios avanzados en derechos humanos. Estudio de especialización en derecho del trabajo. Y maestría en filosofía. Y habría argumentación por la misma universidad. Se ha desempeñado como abogado, investigador y consultor para varias organizaciones no gubernamentales. Derechos Humanos en Venezuela y en el exterior. Es profesor invitado en universidades dentro y fuera de Venezuela. Asesor y consultor para organizaciones e instituciones públicas y privadas. Así como organizaciones internacionales. Es profesor de pre y posgrado de la Católica Andrés Bello. Igualmente jefe de la línea de educación en derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad. También es coordinador de los programas de posgrado de la Facultad de Derecho en Derechos Humanos. Y coordinador local del programa regional interuniversitario de derechos humanos. De la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Finalmente es asesor jurídico para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas. Y miembro de la Junta Directiva de Administración Internacional Sección Venezuela. Razón por la cual lo invitamos a este programa. ¿Cómo estás Carlos? ¿Cómo te va? ¿Aló? ¿Carlos? Hola Fernando. Un gusto estar contigo en tu programa y con Pablo Vianza. Qué bueno. Encantado a nosotros. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Perfectamente. Ya entró la conexión, nitidamente. Carlos, leyendo tu extenso currículum y sabiendo que eres un individuo joven dedicado al estudio, a la investigación, a la enseñanza. Quiero que me cuentes un poco cómo es esto de los informes anuales de la Administración Internacional en el mundo y en qué lugar se encuentra Venezuela en esta materia. Porque hay un informe especial sobre Venezuela. ¿Puedes conversarnos un poquito sobre esto? ¿Aló? Como que se fue la conexión. Te escucho Fernando. ¿Pudiste oír la pregunta? Por favor. No, si me puedes repetir, perdona, que es que justo se perdió la... La conexión. Bueno, fíjate, eso es parte del Efecto País, ¿no? La incomunicación por defectos de conexión. Es un tema tecnológico, pero de impacto en los derechos humanos. Carlos, te preguntaba sobre el informe anual de derechos humanos. ¿Y cómo entra este informe presentado ante el examen periódico universal sobre Venezuela? Que es bastante ampliado. Bueno, recordemos que el informe, en este caso, Amnistía presentó ayer su informe anual al Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, que de alguna forma recoge lo que fue la presentación o los comentarios que hizo el movimiento internacional en la oportunidad de presentar las intervenciones de la sociedad civil ante el Consejo de Derechos Humanos en enero de este año. De esta forma, lo que se refleja, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el capítulo correspondiente del informe anual, refleja, en buena medida, lo que fueron muchas de las preocupaciones plasmadas en las contribuciones al examen periódico universal en enero de este año, que tienen que ver con la situación de ejecuciones extrajudiciales e impunidad que rodea a estos graves eventos, la situación derivada de las detenciones arbitrarias y la persistencia también, la impunidad relacionada con el uso de la prisión, la detención arbitraria como forma de persecución, el contexto de la investigación de la Corte Penal Internacional, que seguramente tu audiencia conoce muy bien de parte del seguimiento que tú vienes haciendo al respecto, así como la situación en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en particular con el impacto de la COVID-19, pero además también relacionado con los impactos desde el punto de vista de los temas medioambientales en el Arco Minero del Orinoco y, por supuesto, los temas relacionados con poblaciones específicas como pueblos y comunidades indígenas, situación de derechos de las mujeres, situación de la comunidad LGBT y las continuas amenazas a restricciones al espacio cívico, respecto a las afectaciones a la libertad de expresión, las afectaciones al derecho a la asociación, desde el punto de vista de la persecución o hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, en este proceso de restricción y de desocabamiento del Estado de Derecho que viene ocurriendo en Venezuela durante los últimos años. Sí, yo noto en el informe que le dedican, en el informe anual me refiero, ¿no?, le dedican un espacio importante a Venezuela, noto también que hay, digamos, una tendencia mundial, ¿no?, a agravarse, a incrementarse, a profundizarse, a extenderse las violaciones de derechos humanos, cosa paradójica, porque debía haber ocurrido que durante la pandemia, más bien los Estados se ocuparan más de cuidar a sus poblaciones, especialmente las más vulnerables. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Es una percepción equivocada o hay un énfasis en esta materia a nivel global? Mira, desafortunadamente la percepción no es equivocada o la comparto contigo. En el contexto de la pandemia, más bien fuimos testigos del recrudecimiento de muchos casos de violaciones a derechos humanos. En el caso particular de América Latina, por ejemplo, estamos hablando de una región que concentra, el 13% de la población del mundo, concentró más o menos el 40% de los fallecimientos por COVID-19. Y esto es la consecuencia directa del debilitamiento de las garantías respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho a la salud. Como además la mayoría de las personas que fueron afectadas por la pandemia y que perdieron la vida en el contexto de pandemia, tuvieron que ver con personas que vivían en pobreza, es decir, personas que tenían dificultades de acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, o personas que además de vivir en pobreza, se encontraban con las afectaciones derivadas de sistemas de seguridad social que no eran operativos, que no garantizaban el derecho a la seguridad social, siendo que se trataba de personas en su mayoría de la tercera edad, lo que nos refiere también a un problema desde el punto de vista regional en particular, en lo que tiene que ver con el tratamiento que damos a las personas de la tercera edad y la posibilidad de que puedan tener una vejez digna en ese concepto de dignidad que es central desde la perspectiva de derechos humanos. Sí, el tema de los derechos DESCA, si valga la pena meter una breve explicación sobre qué esto significa, son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Se ha agravado, se ha empeorado durante esta pandemia, y lo que llama la atención también es que con relación a esto apunta en la evaluación de América Latina que los dos países donde hay mayor cantidad de pobres, ya de toda la América, son Haití, en segundo lugar, y en primer lugar Venezuela, ¿no? Y citan las cifras del estudio que hizo la encuesta de las condiciones de vivienda, el COVID, ¿no? Que habla, pues, de un 79% de la población en estado de pobreza extrema. ¿Qué comentarios tienes tú sobre eso? ¿Y cómo lo ubicas dentro del contexto de la pandemia en Venezuela, y sobre todo en el contexto de América Latina, donde clásicamente Haití era siempre el país más pobre, pues ahora Venezuela ofrece unas cifras peores? Sí, como tú has mencionado, la estadística de pobreza es alarmante en Venezuela. La estadística general reflejada por la encuesta en COVID habla de 94.5% de pobreza general y 75% más menos de pobreza extrema, lo cual ya nos da una referencia en la gravedad de esto. Yo creo que aquí hay que mirar esto desde tres perspectivas. La primera es una general. La pobreza, en general, es una precondición que expone a las personas a ser más vulnerables frente a la violación de sus derechos. La pobreza como precondición lo podemos ver en la estadística de quiénes son las poblaciones que más afectaciones a su derecho a la vida o quiénes son más propensas a ser afectadas en materia de violencia policial, en materia de abusos, en materia de detenciones arbitrarias, las personas que viven en pobreza. En esa misma medida, las personas que viven en pobreza son las que se ven expuestas a tener que recurrir a servicios públicos en materia de salud, de educación, seguridad social, que suelen ser más precarios. Luego, la pobreza también tiene una dimensión que impacta esto directamente. Y, por supuesto, desde el punto de vista de corrupción y rendición de cuentas, estos servicios públicos precarios, estos ejercicios autoritarios del poder público que afectan con más fuerza a las personas que viven en pobreza son servicios profundamente corruptos. Entonces, la pobreza tiene una dimensión generalizada desde el punto de vista de exponer a las personas a violaciones a derechos humanos. Una segunda dimensión que esto tiene, que toca directamente la situación en Venezuela, tiene que ver con lo que ha sido denominado la emergencia humanitaria compleja en el país, que pasa precisamente por una serie de situaciones que impactan con más fuerza, además, a las poblaciones que han vivido históricamente en pobreza, pero que han empobrecido a otros importantes sectores y que explican en buena medida esas cifras del proyecto ENCOVIDO, de la encuesta ENCOVIDO. Desde esta perspectiva, esa dimensión o ese impacto de la pobreza, que en el caso de Venezuela no es el resultado de un conflicto armado, no es el resultado de una catástrofe natural como un tsunami o un terremoto, sino que es el resultado del debilitamiento, el socavamiento del Estado de Derecho que ha venido ocurriendo en los últimos 22 años, es lo que nos ha traído a esta situación de emergencia humanitaria compleja, cuyo síntoma más visible es la tercera dimensión que quiero poner sobre la mesa, que es la que tiene que ver con la cifra de migrantes y refugiados o migrantes forzados venezolanos, que ya ronda más de los 5 millones de personas desde el punto de vista de personas que han huido de Venezuela escapando de estas graves violaciones a derechos humanos, que son, además, por perfil, personas que vivían en pobreza en el país y que en muchos casos son también personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza en el resto de los países a los que se han visto obligados a moverse, en la mayoría de los casos países de América Latina. Como bien se sabe, los principales países que han recibido a la migración forzada venezolana son Colombia, Perú, Ecuador y ya en menor medida Chile, Argentina, Brasil, Panamá, México, Estados Unidos y algunos que han emigrado hasta Europa. Entonces, creo que es importante mirarlo desde estas tres dimensiones y cómo ciertamente la pobreza es una precondición que expone aún más a las personas y de ahí la importancia de hacer una mirada interseccional, porque además también si miramos las características de las personas que suelen ser la mayor cantidad de personas privadas de libertad, la estadística respecto a quienes son la mayor cifra de mujeres víctimas de violencia basada en género o de violencia sexual y reproductiva, también son mujeres que viven en pobreza, son hombres en pobreza, quienes terminan siendo privados de libertad y re-victimizados por el sistema de justicia entonces creo que estas dimensiones son claras. Sí, hay varios temas de lo que querías decir y muy rica tu explicación. En primer lugar, la emergencia humanitaria compleja tal como tú señalas, parece entonces que si es producida por política del Estado, pudo haber sido inducida, bien de forma intencional o no intencional. Lo que pasa es que decir que es algo no intencional es difícil cuando se sabe los resultados que podían ocurrir de antemano, por todo lo que significó las expropiaciones en los sistemas socialistas del siglo XX y del siglo XXI y que naturalmente terminaban dejando sin empleo a la gente y sin posibilidades de cultivar las tierras, porque estamos hablando de confiscaciones de tierras productivas o no en el orden de unos 6 millones de hectáreas, nada más en Venezuela. La confiscación, expropiación u ocupación de unas 800 empresas, la más importante de Venezuela. La desaparición por quiebra de más de 10.000 empresas, de tal manera pues que el empleo como tal desaparece y la gente queda abandonada a su suerte, a la intemperie, ¿no? Y tiene que sobrevivir y la forma que encuentra es el desplazamiento. Que por cierto, hace dos días, tres días, estuve consultando la cifra del proyecto que evalúa estas cifras de los migrantes forzados venezolanos y ya supera los 6 millones 41 mil. Entonces, estamos hablando pues de una cosa que va creciendo de forma exponencial, ¿no? Ni siquiera la guerra en Ucrania ha dado unas cifras tan grandes, ¿no? Creo que la cifra mayor es la de la guerra en Siria y son países que están en guerra. En Venezuela no hay guerra, no hay conflicto y no hay, como tú decías muy claramente, catástrofes naturales, tipo tsunamis, etcétera, ¿no? Ni explosiones de plantas nucleares, ni mucho menos. Gracias a Dios, ¿no? Porque si no la cosa sería aún peor. Bueno, entonces, ¿qué remedio puede tener este asunto, no? Si se trata pues de una situación creada artificialmente, creada por una política, quiere decir que entonces está en manos de quienes conducen al Estado revertir esta situación o hay que esperar un cambio de gobierno o hay que esperar una revolución o una guerra civil o una guerra internacional. ¿Qué piensas tú? Bueno, no quisiéramos tener que pensar en temas de revolución ni guerra civil para lograr un cambio. Yo creo que aquí es clave como elemento puntual, necesario y urgente la recuperación de la democracia y del Estado de Derecho como punto de partida. Como comentaba, el elemento clave de esta emergencia humanitaria compleja es el desmoronamiento del Estado de Derecho, en particular por la pérdida de la separación de poderes, por la falta de independencia judicial, por la falta de transparencia y rendición de cuentas, por el fenómeno generalizado de la corrupción, que en buena medida es lo que permite explicar, junto con las expropiaciones y junto con esa pérdida del aparato productivo que tú muy bien describías, cómo se ha venido gestando nuestra crisis. Que en parte, como tú también bien señalabas, tiene algunos elementos que podríamos calificar de crisis por diseño, porque en muchos casos la idea detrás de las expropiaciones, detrás del cierre de espacios productivos privados, lo que tenía como contrapartida era la captura por parte del Estado con fines de proselitismo político, con fines de control político. Y en buena medida, otro de los elementos que describen la crisis venezolana tiene que ver precisamente con el elemento de persecución, y persecución por motivos políticos, que ha sido uno de los elementos que ha disparado la investigación de la Corte Penal Internacional. Entonces, en esta lógica, hay que ver todo este conjunto de elementos, que parecen tener como hilo conductor o como elemento común, y es donde yo diría que hay que empezar a mirar, y que es por donde se debe empezar a construir, por el restablecimiento del Estado de Derecho, de la independencia judicial, de la separación de poderes, de las garantías elementales democráticas, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la libertad de expresión, y por supuesto del combate a la impunidad de las personas que fueron responsables, por acción o por omisión, pero responsables al final del día, de todas estas graves violaciones. Desde las detenciones arbitrarias, las torturas, las ejecuciones prejudiciales, las desapariciones forzadas, pero también las personas que tomaron decisiones de políticas públicas relacionadas con la afectación o para perjudicar la posibilidad del acceso y disfruta de derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la decisión de restringir el acceso a medicamentos para hacerlo coincidir con oportunidades de proselitismo político en campañas electorales, o las decisiones de asignar o retirar fondos para determinados programas de salud. Solo por mencionar la dimensión sanitaria, que es probablemente la más crítica, pero también podemos hacer un análisis desde el punto de vista de cómo ha sido impactado el tema alimentario en el país, precisamente en función de decisiones políticas alineadas con temas de corrupción que han terminado por causar la situación de emergencia humanitaria en el ámbito de la alimentación y los índices de pobreza y desnutrición alarmantes que tiene Venezuela, y que además generarán un problema a largo plazo, porque como ha dicho, y esto no es mi opinión, sino la de una reconocida experta como Susana Raspari, es decir, los problemas de desnutrición de la niñez de hoy se traducen en enfermedades y problemas de salud para la adolescencia y la adultez de mañana, que van a ser muy difíciles y muy complejos de superar en el largo plazo. Sí, el tema de la desnutrición es una cosa realmente impresionante. Ahora, me llama la atención, y ya lo has repetido lo que dos o tres veces, el énfasis en el tema del Estado de Derecho, y señalas el problema de la falta de separación de los poderes públicos, la falta de independencia del Poder Judicial, y tengo en la memoria un informe en el cual tú participaste de manera muy activa con la Comisión Internacional de Justicia sobre la falta de independencia de jueces, de tribunales y en general de todo el poder. Pero, ¿cómo incide eso en temas como detención arbitraria, en temas como desapariciones forzadas, en temas como eliminación de derechos, que tiene que ver con el crimen de persecución, y por supuesto con temas tan delicados como la tortura, los tratos crueles? ¿Tú crees que hay una relación directa o indirecta con estos fenómenos y la pérdida del Estado de Derecho? ¿O son cosas independientes, separadas, una formal y la otra material? ¿Qué piensas? Mira, para mí están íntimamente relacionados. En la medida en que no hay un Poder Judicial independiente, estamos en presencia de una ruptura del principio de separación de poder. Una de las cosas que se refleja claramente en el informe que tú has mencionado de la Comisión Internacional de Juristas, pero también lo ha mencionado Amnistía y también lo ha mencionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, que es lo que cobra esta independencia, pero también la injerencia del Poder Político a través de la Asamblea Nacional y la designación de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia a la injerencia sobre los procesos de nombramiento de jueces en tribunales inferiores. Un tribunal que no es independiente no es capaz, por un lado, de garantizar el debido proceso a las personas que están enjuiciadas, y eso lo vemos con casos terribles como por ejemplo el de el señor Javier Tarazona, sometido a un proceso injusto, arbitrario, solamente por su condición de defensor de derechos humanos, como una retaliación contra las denuncias que ha venido realizando, pero también con muchos otros casos de periodistas que han sido perseguidos. Y por otro lado, un Poder Judicial que no es independiente, que además se convierte en una herramienta misma de persecución, como lo hemos visto en casos donde las personas detenidas, por ejemplo en protestos, son llevadas o judicializadas con la anuencia del Ministerio Público o del propio Poder Judicial. Y al mismo tiempo, un Poder Judicial que renuncia a su capacidad de proteger derechos, es decir, renuncia a su rol fundamental de actuar en la protección de los derechos de las personas, de lo que en términos de los tratados internacionales se refiere al recurso judicial efectivo o el remedio efectivo, en lo que tiene que ver con la posibilidad, por ejemplo, de dictar un mandamiento de habeas corpus en casos de superaciones forzadas, de poner fin o iniciar investigaciones en casos de detenciones arbitrarias y de torturas, o en casos de ejecuciones extrajudiciales, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, de los familiares, de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Pero al mismo tiempo, también un Poder Judicial que claudica en su rol de controlar al poder público desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas en materia de prevención y combate a la corrupción, que de alguna forma se hace cómplice de ellos y que además, por ejemplo, termina alineándose con las autoridades en casos relacionados con la exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales, simplemente en lugar de ordenar medidas efectivas para la protección de la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el caso del Hospital Jotama de los Ríos, por poner un ejemplo, tribunales que responden a estas medidas de protección simplemente repitiendo el discurso oficial de guerra económica, decreto de emergencia, y que ya estas son las medidas suficientes y necesarias para satisfacer esa exigencia de garantía del derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. Con lo cual, pues no estamos más que en presencia de un poder judicial que renuncie a su rol de independencia y esto además a partir de una serie de patrones que han sido identificados, jueces nombrados por presiones políticas, jueces y jueces amenazados, el efecto Astiuni que a pesar de haber ocurrido hace más de 10 años sigue como un elemento de presión y de temor sobre cualquier juez que pretenda salirse de la línea oficial o que pretenda cuestionar actuando autónoma independientemente a la autoridad o a los poderes prácticos, poderes prácticos de los cuales además se valen de la corrupción dentro del propio poder judicial como una herramienta de control para seguir eliminando o limitando la capacidad del poder judicial de actuar en defensa de derechos tanto de individuos como de la sociedad en general. Sí, un aspecto que creo que mencionas implícitamente, ¿no? Pero que está, digamos, imbuido dentro de la retórica y la narrativa política e institucional de estos últimos veintitantos años es el tema de la carencia de un árbitro, ¿no? ¿Qué dirima una controversia entre un ciudadano y el gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Salud como hospital o las controversias entre un individuo y un organismo policial o frente a un organismo militar? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la falta de independencia de los jueces impide que tu cuerpo cuentes con un árbitro que dirima esa controversia. De hecho, hay evaluaciones que hablan de un 90 picote por ciento, algo así como un 98, 99 por ciento de sentencias en el llamado contencioso administrativo siempre a favor del Estado y nunca a favor del ciudadano. Entonces, pero esto pique y se extiende, ¿no? Porque está el tema de los conflictos entre ciudadanos, el tema de la justicia penal, el tema de la justicia mercantil, el de la justicia hacia la mujer, el de la justicia hacia niños y adolescentes y niñas también y así sucesivamente, ¿no? Entonces, parece ser que el elemento clave, el eje para resolver el conflicto humano es la independencia del poder judicial y al no haber independencia del poder judicial y no haber división de poderes, todo lo demás se resquebra. Ahora, hay una teoría y hay una tesis oficial que ha sido expresada recientemente por varios factores de poder que es el tema del Estado unitario, es decir, que no se trata de división de poderes que eso es un mito, que es una mentira, que es una fantasía, que es una leyenda, sino que se trata de funciones independientes y luego del corte al cual vamos a tomar ahora para anuncios institucionales, me gustaría que empezáramos por allí y luego también vamos a hablar de casos, de situaciones concretas. ¿Te parece? Nos despedimos y en unos minutos regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750 La Radio que se ve. Sintonícenos a través de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un espacio Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, Palabras más, Palabras menos. Palabras más, Palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, Palabras menos. De lunes a viernes, de siete a ocho de la mañana por RCR 750 AM. Palabras más, Palabras más, Palabras menos. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo, estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la una de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen provecho por RCR 750. La radio que se ve. es un tema importantísimo, creo que central, axial, esencial, para entender un poco la situación de Venezuela, su crisis, el tema de los migrantes forzados por persecuciones, etcétera, que es el asunto del Estado de Derecho y esa idea de un Estado unitario donde no puede haber independencia de los poderes públicos, particularmente del Poder Judicial y este va a estar sometido a controles externos, poder ejecutivo, poder legislativo, partidos políticos. Y siempre se nos olvida, y es un tema que yo sé que tú manejas muy bien, Carlos, el factor de equilibrio que es la defensoría del pueblo, que debe ser, digamos, el ente que debe llamar a la estructuración de una política de independencia, ¿no? Entonces, me gustaría una reflexión tuya sobre eso, el papel que está jugando la defensoría del pueblo en la pérdida del Estado de Derecho y me gustaría entrar también en temas como qué importancia tiene el Estado de Derecho para combatir las ejecuciones extrajudiciales o las detenciones arbitrarias, por ejemplo. Así que adelante, Carlos, tienes la palabra. Gracias, Fernando. Bueno, comienzo por por tu primera pregunta. ¿Qué rol tiene la defensoría o qué rol ha cumplido la defensoría? Creo que la única palabra que lo define es ha sido un gris, invisible, si se quiere, en algún caso. Atrás quedó ese tiempo en que, por ejemplo, la primera defensoría del pueblo con la doctora Lilia Parra fue capaz de acudir a un Tribunal Supremo de Justicia en ese momento en una sala constitucional para impugnar los nombramientos del Tribunal Supremo de Justicia o del Consejo Nacional Electoral que dio pasos directos para que la defensoría se involucrara de frente en estos otros temas que tú mencionabas como lo son las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrales. Hoy en día la defensoría está invisibilizada, desdibujada, irónicamente porque su titular, independientemente de la forma en que fue designado, Alfredo Ruiz, venía de una larga trayectoria del mundo de derechos humanos pero finalmente ha quedado invisibilizado y silenciado. El rol de la defensoría es muy triste. No obstante, la defensoría como institución, como está delineada o diseñada en la Constitución venezolana, tiene unas funciones muy importantes de ser ese guardián del Estado de Derecho, de los valores de la República, entendiendo a la República como un Estado de Derecho, como un Estado que respeta, promueve y cuida los derechos humanos sin tener que llegar al ejercicio de las acciones judiciales de defensa de la legalidad que sería el rol del Ministerio Público. Esa función, la defensoría, por ejemplo, tiene claramente asignada un rol de velar por el cumplimiento de los estándares internacionales y de los tratados en materia de derechos humanos. La defensoría del pueblo ha guardado silencio, silencio cómplice, frente a la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la falta de cumplimiento de las distintas sentencias, pero también frente a los pronunciamientos internacionales o frente a la petición de visita de la Misión Internacional de Terminación de los Hechos, a diferencia de otras defensorías activas que acuden a los mecanismos internacionales a presentar información porque entienden que lo hacen desde una visión independiente y que el verdadero rol o la verdadera comprensión de la soberanía en el siglo XXI es de un Estado que defiende y protege los derechos humanos y que garantiza los derechos humanos, no esa visión pasada de moda de la soberanía como el coto reservado de los Estados donde pues podían hacer lo que bien quisieran que queda fuera de lugar a partir del año 45-48 con la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derecho Humano y respecto a tu segunda pregunta desde el punto de vista de qué impacto tiene el Estado de Derecho o la falta de Derecho en temas como las ejecuciones extrajudiciales la tortura o las opresiones forzadas yo creo que es clave los elementos que prefiguran el Estado de Derecho incluyen la independencia judicial y la rendición de cuentas de las autoridades cuando nos encontramos frente a ejecuciones extrajudiciales como las operaciones para liberación del pueblo lo que ha ocurrido en la J905 en la masacre de Barlovento solo por mencionar algunas algunas de las cuales están reflejadas en el informe de Amnistía o situaciones de tortura de casos de personas que han fallecido producto de las torturas como el caso de la actuana Costa Arévalo o el caso de Fernando Albán personas que han muerto en condiciones de tensión o situaciones de desaparición forzada como por ejemplo el caso de que había estado visibilizando estamos frente a actuaciones de cuerpos de seguridad en muchos casos que actúan con impunidad impunidad entendida como la falta de rendición de cuentas la falta de investigación sanción y reparación de esas graves violaciones a derechos humanos frente a las cuales es clave y es necesario contar con un estado de derecho con una institución judicial independiente con un ministerio público independiente que haga valer esa responsabilidad que investigue esos hechos de un modo imparcial independiente que garantice a las víctimas que se sepa la verdad de lo ocurrido pero no la verdad individual sino la verdad judicial de la que tú has hablado en muchas oportunidades desde el punto de vista de el saber que pasó no solamente desde el punto de vista de la víctima directamente sino el saber que pasó el derecho a saber que tiene la sociedad de por qué el poder público fue utilizado en esa forma desviada para violar los derechos porque en la forma ya clásica como lo refirió la corte interamericana de derechos humanos el ejercicio del poder público el estado debe organizarse jurídicamente para garantizar los derechos no para violentar y cuando estamos frente a esta situación estamos frente a situaciones donde el aparato del estado se ha organizado precisamente para lo contrario en vez de para protegerlos para violar o en algunos casos para actuar por aquiciencia o tolerancia frente a violaciones a derechos humanos que han sido perpetradas por simpatizantes grupos al margen de la ley lo que en general se hace denominar como colectivos pero también el fenómeno de las megabandas que sin ser funcionarios del estado formalmente actúan en algunos casos con la quiesencia o la tolerancia pero en otros casos promovidos o estimulados de parte de las autoridades y es importante destacar que en esas situaciones también hay responsabilidad de las autoridades por no haber actuado cuando debieron haber actuado en protección de las personas sí efectivamente yo recuerdo cuando hace algunos años existía el instituto latinoamericano del ombudsman que fue el promotor de la creación de la defensoría del pueblo en toda América este se hablaba justamente de la historia de esta institución en Suecia y nació en el año de 1909 como el cuarto poder y era cuya tarea fundamental era defender la autonomía de los jueces frente a la corona sueca y frente a la política y toda la intervención externa eso y vemos pues que eso se ha desdibujado que se ha desnaturalizado y no hay una defensa de ese asunto como porque la autonomía de los jueces es como el punto clave de todo el estado de derecho ahora bien menciona la responsabilidad digamos vicarial subsidiaria del estado frente a lo que hagan personajes o grupos no estatales mencionabas colectivos y megabandas pero como cuadra eso dentro de las actividades institucionales que debe tener un estado es decir debe combatirlas como debe combatirlos a sangre y fuego o debe haber otro tipo de políticas preventivas educativas es decir como establecer un balance es mi pregunta claro efectivamente el estado tiene el deber la responsabilidad de combatir a estos grupos al margen de la ley bajo lo que es la premisa o el principio del deber de garantizar los derechos y de proteger los derechos es decir el estado tiene la responsabilidad de asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos humanos en general con libertad sin ser perturbados indebidamente por otras personas individuales pero esto no lo puede hacer como tú bien señalabas sangre y fuego es un poco lo que hemos visto o lo que se ha presentado como la el discurso justificatorio exculpatorio de las famosas operaciones para la liberación del pueblo la JLP que luego fueron bautizadas como humanistas o las actuaciones de las PAE sino que tiene que hacerlo por medidas legales medidas respetuosas del estado de derecho respetando por ejemplo la presunción de inocencia la prohibición de ejecuciones extrajudiciales la prohibición de tortura garantizando el juicio justo o el debido proceso según corresponda cuando se detenga una persona que debe ser cuesta la orden de los tribunales para que pueda ejercer su derecho a la defensa cuando por ejemplo se le impute algún tipo de delito de manera que el estado tiene que combatir la delincuencia con las mismas herramientas del estado de derecho es decir esta idea de que no es legítimo no es lícito violar o atropellar derechos humanos con la excusa de pretender defender derechos humanos sabemos desde siempre que una de las características de los derechos es su plano de igualdad entre ellos entonces esta idea que además es muy común especialmente en gobiernos autoritarios y autoritarismos populistas de tratar de oponer derechos frente a derechos de excusar o de ocultar sus violaciones a derechos humanos argumentando que están defendiendo otros derechos es simplemente una excusa retórica para disimular distraer ocultar simplemente violaciones a derechos humanos en este sentido además como tú bien señalabas es importante que desde el punto de vista de los temas que tienen que ver con la delincuencia el estado se despliegue integralmente es decir que se realicen actividades de prevención y de prevención social desde el punto de vista de la satisfacción de las situaciones que terminan por llevar a la gente a situaciones de delincuencia situaciones de violencia es un error pensar que las personas solo por el hecho de ser pobres son violentas pero lo que sí es cierto es que la pobreza volvemos al tema que discutimos inicialmente es una condición donde la violencia y la delincuencia tienen capacidad de accionar y hacer aún más daño desde este punto de vista entonces resulta claro que por ejemplo las autoridades garanticen integralmente los derechos económicos sociales y culturales pero además también que combatan la impunidad de nuevo combatir la impunidad por medios jurídicos por medios judiciales por medios respetuosos del estado de derecho y no por esta especie de mecanismos de venganza o de retaliación porque en muchos casos sabemos que estos procesos vinculados a las operaciones de liberación del pueblo estas intervenciones lo que terminan por hacer es o lo que tratan de hacer es ocultar problemas de control territorial entre las bandas que actúan en connivencia con las propias autoridades como en algún momento ha sido dicho no se trata realmente de combatir el crimen sino de sacar a la competencia de una determinada zona para asegurarle a determinados entes que actúan en complicidad en connivencia con corrupción de parte de las autoridades la posibilidad de seguir actuando sin que sean perturbados por otros posibles actores irregular o por ejemplo ocurre en la zona fronteriza en el contexto del arco minero pero también en la zona norte costera respecto a temas de trata de personas tráfico de drogas tráfico de minerales etcétera tú has mencionado muchas cosas importantísimas y habría que pensar en hacer nuevos programas sobre cada uno de esos temas pero yo quería que culmináramos porque quedan pocos minutos con algunos casos paradigmáticos y una situación muy particular que es la situación de los defensores de derechos humanos y me gustaría enfatizar el tema de fundarredes de Tarazona que ya lo mencionaste pero me gustaría oír de ti algún tipo de comentario sobre la condición de reclusión sobre la injusta cárcel con falsos positivos pudiéramos decir pues imputaciones de terrorismo a una persona absolutamente pacífica un defensor impecable de los derechos humanos y un profesor además sumamente serio y respetado que es Javier Tarazona ¿qué nos puede decir sobre esto los defensores de derechos humanos y su situación? Sí, efectivamente Fernando el caso de Javier Tarazona es un caso emblemático una persona que ha sido declarada preso de conciencia por amistad internacional porque se trata de una persona que está judicializada procesada privada de la libertad injustamente No, se fue ¿se fue? ¿se fue? No, oigo Estos últimos años de persecución contra organizaciones de derechos humanos o contra defensores y defensoras individuales en este sentido es importante mencionar por ejemplo que el ataque y el acoso contra las organizaciones de la sociedad civil en general contra la sociedad civil independiente y en particular contra las organizaciones de derechos humanos es un fenómeno que se viene dando también en paralelo con el debilitamiento del Estado de Derecho dentro de esta lógica de ir silenciando cualquier opinión crítica cualquier disenso frente a las autoridades a través de mecanismos más o menos restignados más o menos oscuros que van desde campañas de hostigamiento y agresión ataques señalamientos en programas de televisión en espacios estatales en páginas web hasta estos otros mecanismos que incluyen la detención y la judicialización arbitraria por eventos que no pueden ser considerados delitos en este sentido recientemente la administrativa también publicó un informe donde da cuenta de todos estos patrones este informe se hizo en conjunto con dos organizaciones venezolanas el foro penal y el centro para los defensores y la justicia donde se analizó utilizando las herramientas de análisis de datos como detrás de cada intento cada campaña de estigmatización cada opinión cada comentario de parte de determinados funcionarios públicos en cadena en programas oficiales a través de la emisora del estado o a través de portales oficiales terminaban traduciéndose más tarde o más pronto en actos de agresión contra las personas que iban escalando como ataques contra su integridad personal detenciones arbitrarias como un ataque contra su libertad personal o ataques contra su privacidad desde el punto de vista de intervenciones o afectaciones entonces en este sentido hay claramente una situación de cierre y de cerco del espacio cívico en particular contra las y los defensores de derechos humanos siendo el caso de Javier emblemático pero como hemos visto en muchas otras oportunidades otra serie de personas que han sido también judicializadas indebidamente frente a un sistema de justicia que como ya lo hemos dicho varias veces durante esta conversación no solamente es un elemento o una herramienta de represión sino que también renuncia a su rol fundamental de actuar en protección de los derechos y esto se ve por ejemplo en casos de personas que habiendo cumplido su condena teniendo orden de carcelación pues no es capaz ese poder judicial de hacer cumplir sus propias decisiones porque se enfrenta a poderes prácticos de las autoridades policiales que pues simplemente se resisten a respetar la decisión de un juez sí ahora pensando en ese asunto no es solamente un tema práctico filosófico que haya digamos independencia de derechos sino que también un indicador de un grado de desarrollo en el índice mundial sobre el estado de derecho Venezuela está en el último lugar al menos así lo dice el último y el penúltimo informe del estado de derecho en el mundo y por lo que tú estás mencionando creo que vamos a reiterar esa situación si no se corrigen drásticamente los presupuestos que ocasionan eso de la intervención política bueno el caso Tarazona es un caso emblemático tú lo decías claramente y también es un caso que llama a la conciencia sobre este asunto ¿no? ¿por qué este ensañamiento? sabemos además que esta persona está enferma tiene dolencias padecimientos que son públicos hipertensión arterial problemas de otra naturaleza también ligados a la hipertensión y aparentemente se le da muy mala atención a ese tema ¿no? ¿qué nos puedes comentar sobre el tema de la salud de esta persona encarcelada? mira efectivamente como nos comentó la colega de Javier la responsable del tema de derechos humanos en fundarredes nos indicaba como Javier tiene una serie de padecimientos iniciales antes de haber sido detenido que por supuesto en las condiciones de detención en el país detenido en centros de reclusión como el helicoide pues tienden a empeorar además se ha recibido información de que ha sido sometido a malos tratos y como en otros casos de los que también se ha tenido noticia las autoridades o sus captores básicamente pues han utilizado elementos para doblegar su voluntad según informaba Clara se tenía noticia respecto a el uso de drogas contra de él pues para hacerlo declarar desde el punto de vista de de alguna forma se vio también en el caso de Quecense es decir que se tuviesen declaraciones que pudiesen convertirse en prueba en estos procesos judiciales amañados y esto nos permite poner el acento también sobre cómo lo decíamos antes los procesos judiciales no garantizan el debido proceso donde sabemos que por ejemplo las confesiones obtenidas bajo tortura sin presencia de abogados con este tipo de elementos que drogan a la persona no pueden ser bajo ninguna forma reconocidos utilizados como válidos universalmente no obstante en Venezuela vemos que esta práctica sigue ocurriendo y en muchos casos peor aún porque estas informaciones son divulgadas por esos mismos actores políticos como forma o como parte de estas campañas de estigmatización contra las y los defensores de derechos humanos ya estamos terminando Carlos y quisiera una reflexión última y tu mensaje a la población en general a los educadores en particular y muy especialmente a los defensores de derechos humanos las ONGs que están muy pendientes de este programa y que oyen siempre y comentan y difunden la información tienes dos minutos para conversar sobre esto gracias Fernando bueno primero agradecerte el espacio y tu dedicación a este tema el espacio de monitor de derechos humanos es ciertamente una ventana para poder comunicar y visibilizar estos temas que la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos tanto quienes se dedican profesionalmente a la labor como quienes lo hacen a título voluntario como activistas quienes son educadores educadoras en derechos humanos quienes los promueven en sus distintos espacios no perder de vista que esto es una carrera de resistencia esto es un maratón y como un maratón nos toca seguir corriendo y seguir aguantando y tampoco perder de vista que frente a todos estos casos o estas situaciones de impunidad como en muchos otros contextos terribles como el caso de las dictadoras militares del cono sur estas cosas pasan y más tarde o más temprano habrá posibilidad de justicia es allí donde el trabajo y la labor de documentación de denuncia y de información que hace la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos es donde es clave como podría ser por ejemplo o como lo ha sido en el caso de la misión internacional de determinación de los hechos o como poder hacerlo frente a los eventuales procesos en la corte penal internacional u otros procesos que se abran más tarde o más temprano sea en nuestro país o sea en otros países como se ha demostrado por ejemplo en Colombia yo le agrego a la imagen a la metáfora del maratón le agrego que es un maratón a toda velocidad dentro de un laberinto donde todavía no se avizora la salida del laberinto porque todo laberinto tiene una salida pero todavía estamos en un laberinto a oscuras y además el laberinto está colocado en su vida es decir todas las dificultades del mundo lo cual no puede quebrantarnos la voluntad sino hacernos más fuertes más persistentes más resilientes y sobre todo más estudiosos aquí y celebro que tú estés con los otros porque es un ejemplo de lo que es ser estudioso y formarse pues en la práctica y también en la reflexión así que bueno no nos queda sino despedirnos Carlos tenerte presente para nuevas invitaciones sobre todo con tantos temas derivados de estos informes y bueno estar pendiente pues de lo que va a ocurrir las reacciones y sobre todo lo que más nos interesa los cambios los cambios conductuales los cambios en las políticas y los cambios en la situación así que muchas gracias nuevamente y nos veremos en una nueva oportunidad hasta luego chao gracias Fernando a ti por tu tiempo muchas gracias monitor de derechos humanos con el abogado penalista Fernando Fernández rcr presentó buen provecho síganos en twitter como arroba rcr 750 la radio que se ve que se ve Gracias por ver el video.